¡Bienvenido a llamarse Martíos! ¡Llevo cerrando! ¡Tiendo un privilegio de tocar el divertido Martillo! ¡Qué me gusta, me llorzando! ¡Gracias! ¡Señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias por todos nosotros! ¡Te quieren los romanos! ¡Te quieren los romanos y se lo quieren de más peso! ¡Varricando a una luz de estragelado! ¡Y con nuestra mano! ¡Decaprende en tu esfuerzo! ¡Te podemos aliviarle un poquito de amor a su madre! ¡A su madre que nos viste en la costa! Tiene el nombre más bonito que pueda haber, ¿no, cristiano? ¡Esperanza! ¡Ruí! ¡Se tiene más hermanos de lejos sentidos! ¡Aquí es el santísimo de Dios! ¡Vos lo que estáis por su divino reino con los pies! ¡Como dice vuestro mamá! ¡Ruí, no, 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 no! ¡Concidiremos! ¡Vos lo que estáis! ¡Xí vetamos! ¡Se puede! ¡Vamos! 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 ¡Aquí es, te! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias. 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 Ahí tenéis el escalón ya. La derecha Mortonamita. Hacen fuerzas la que se nos va el paso. Bueno, aguantaste ahí, todo un costeo, un poco lejos, venga, venga, venga de pronto con él. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga!